Ley de Comunicación Voces Joder, no encuentro mi plata, tío Mi nombre es Andrés Crespo y soy actor y guionista guayaquileño Yo creo que la confrontación existente entre el gobierno popularmente elegido y los medios de comunicación que se han manejado durante muchos años casi exclusivamente como un negocio es una confrontación sana y creo que la ley de comunicación va a llevar a los medios a democratizar la información y me parece que ese es el camino correcto porque la prensa no debería tener solamente un rol supuestamente objetivo frente a la realidad y frente a los hechos noticiosos sino que debería tener un rol activo de transformación, de revolución es como decía Kapuscinski, el escritor polaco o sea, yo no quiero ser un mero observador quiero ser parte de la transformación y espero que los medios lleguen a esa conclusión y a tomar esa actitud frente a la desigualdad histórica que hemos vivido los ecuatorianos Estor Nayolo, uno de los artistas más representativos del arte ecuatoriano y dueño de una habilidad excepcional en el dibujo y la pintura sorprendió a grandes y pequeños con la presentación de sus cuadros en tres dimensiones Soy Luigi Estor Nayolo, pintor por más de 34 años que llevo pintando Yo considero que esta ley de comunicación ofrece mayor amplitud democrática para el procedimiento porque ha habido cierta manipulación a nivel de los medios con el objeto de procurar su verdad entonces la ley de comunicación me parece mucho más amplia y mucho más adecuada para el proceso de la manifestación periodística misma si es que se quiere así saber Mi nombre es Raúl Pérez Torres, soy escritor, actualmente presidente de la Casa de la Cultura creo que esta ley de comunicación nos beneficia a todos es una gran noticia para la cultura porque los artistas ecuatorianos, los cantantes, los músicos, los escritores tendrán un espacio mejor dentro de los medios de comunicación social también me parece que hay un gran equilibrio en el reparto de las frecuencias que son tanto para la empresa pública, la empresa privada y también para las comunidades creo que es necesario un periodismo franco, verdadero, reflexivo, contextualizado y creo que esta ley nos va a permitir a todos la mejor información la más inteligente y profunda información Bienvenidos a nuestro programa Concurso donde encontraremos toda la risa del Ecuador Yo soy Johnny Shapiro Johnny Lizardo Shapiro Luna Tengo 55 años y soy actor de teatro desde los 14 años Bueno, no solamente a los actores, a los comunicadores sociales también a los escritores, a los dramaturgos Señores, tenemos a nuestra literatura realmente amordazada han sido años de tenerla allí completamente amordazada y nunca nadie dijo nada Entonces ahora sí con esta ley que ojalá no haya ningún impedimento yo confío mucho en que el Ejecutivo va a aprobarla totalmente es más, estoy seguro que le va a agregar más bien cosas que la van a hacer todavía mucho más beneficiosa para todos Realmente estoy muy contento, muy complacido con esto y como le dije, no solamente son los actores no solamente son los productores tanta gente nueva que se ha matado estudiando en institutos, en academias y que no se les da oportunidad porque no son parte de la consabida argolla Ahora creo que la revolución ciudadana también nos toca a nosotros y no estoy en estos momentos enarbolando la bandera del Estado los artistas no tenemos bandera porque tenemos que trabajar para todo el mundo pero cuando se trata de reconocer cosas extraordinarias como estas que estamos viviendo permítanme decirles que lo hago con mucha satisfacción con profunda satisfacción y alegría Soy Danilo Parra Montalvo y soy cantautor y productor musical junto con otros compañeros, colegas músicos, buenos músicos de mi país como los hay y bastantes Nosotros propusimos esa ley, nosotros quisimos que sea una realidad y el día que me enteré de que ya habían aprobado la ley pues me dio una alegría enorme Sé que hay gente que todavía no está de acuerdo pero yo estoy totalmente convencido de que esto nos va a traer progreso para todos y por qué no, Ecuador puede ser el día de mañana una potencia musical una nación que exporte talentos, canciones, intérpretes, músicos porque hay muy buenos músicos en este país y estoy sumamente agradecido con mucha gente de los medios de comunicación que apoyó esta ley no todo es oposición y por supuesto con los que hicieron posible que esta ley se haga realidad, que se cristalice Soy Andresa Coto Arias, músico, productor y compositor ecuatoriana Hoy por hoy, hasta antes de la aprobación de esta ley la música ecuatoriana sonaba simplemente en un 9% música de todas las épocas y de todos los géneros frente a un 91% de música extranjera De esta forma, con el uno por uno vamos a recuperar y a proyectar nuestro patrimonio cultural musical Hola, soy Carolina Jaume Mis virtudes, bueno, que te diré que soy súper responsable Soy Carolina Jaume Zaporiti tengo aproximadamente 9 años de carrera en televisión yo me he visto afectada durante muchos años muchos años por rumores, inventos que sí han dañado de una u otra manera mi honra como mujer como mamá inventando o poniendo romances inexistentes y te lastima, yo realmente he sufrido muchísimo en carne propia el periodismo irresponsable y entonces, ¿en qué te afecta? en que quizás yo pueda estar yendo a la escuela de mi hija y que en los pasillos puedan comentar mira, ahí está la loca o ahí está la que anda con el futbolista ni sé cuánto cuando la realidad es otra entonces sí me parece que a mí me beneficia muchísimo y a muchas personas, figuras mediáticas que hemos sido víctimas de este periodismo irresponsable el hecho que ya haya una ley que nos respalde que nos asegure que nuestra dignidad siga en pie que nuestra dignidad sea respetada y sobre todo que nuestro trabajo de comunicadores no sea una burla para el resto la cabeza mueve la lengua que siente hojas de color esmeralda soy un escritor colombiano desde muchos años radicado en el Ecuador he sido honrado con la nacionalidad ecuatoriana y me ha permitido ver que los cambios históricos que está viviendo el Ecuador son significativos para América Latina y dentro de esos está la ley de comunicación porque no es posible que América Latina siga regida por los medios de comunicación por los dueños de los medios de comunicación hemos siempre estado mal informados siempre ha sido tergiversada la verdad histórica siempre han manipulado los hechos a su beneficio nunca han trabajado con los sectores populares nunca han vinculado la verdad con la sociedad sino han sido sus propios intereses o sea, los medios de comunicación han sido una empresa no un derecho de comunicación de los ciudadanos y yo pienso que ahora esta ley viene a subsanar eso los medios de comunicación están asustados porque perdieron sus canonjías su derecho a manipular la verdad entonces me alegra por el país me alegra por América Latina una ley de comunicación como la que tenemos como escritor y como ciudadano aplaudo este hecho ley de comunicación voces ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina